Ultimado de un balazo fue encontrado un nombre entre la vegetación de un predio denominado Cruces de Barrera, ubicado a la orilla de la solitaria carretera La Presa Barreras, en este municipio de Chucándiro. Según la información obtenida en la cobertura de la noticia, durante la mañana de este lunes, un lugareño que bajó de un camión del transporte público vio el cadáver y lo reportó inmediatamente a las autoridades locales. De la situación se enteraron los uniformados de la Policía Michoacán, adscritos a la región de Chucándiro, quienes se dirigieron al sitio de lúgubre descubrimiento, junto con los paramédicos de protección civil. Estos últimos, al llegar, corroboraron el deceso. Los patrulleros se acordonaron el área y solicitaron la intervención de la Procuraduría General de Justicia y de esa manera acudieron los integrantes de la unidad especializada en la escena del crimen, mismos que se encargaron del asunto y emprendieron las primeras averiguaciones. Del interfecto únicamente se supo, que era de aproximadamente 38 años de edad, delgado, piel morena clara, 1.68 metros de estatura, tenía el torso desnudo, pantalón de mezclilla azul claro, botas de trabajo color miel y se le apreciaba una lesión de proyectil en el pecho. Los expertos de la UEC revisaron la zona, recolectaron indicios y consecutivamente trasladaron a la víctima hasta la morgue de la ciudad de Morelia, donde un doctor especialista le aplicará la necrocirugía de rigor. Los oficiales de la Fiscalía de Homicidios continúan con las correspondientes pesquisas para esclarecer el caso.